Miren qué bien le quedaba, qué silueta que era esa época. La gente la pintaba con alfileros, la gente pinchaba en sus casas. Bueno, bienvenidos al programa Orsaga Medianoche, el programa que usted ve cuando todos los demás planes en su vida han fallado. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa desgracia que persigue a los argentinos, ese país en forma de tortuga, feo, desagradable, que trata de ser fino y conchito y nunca puede. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha tocado esto? Bienvenidos al programa Orsaga y Nuestra Filosofía. Si usted no puede reírse de usted mismo, ríase de los demás. Existe un mundo mejor, pero es carísimo. Por último, conduzca con cuidado y salve a los suyos. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente extraña que puede atropellar. Esta canción. Sálate en el calor, qué buena. Sálate en el calor, qué buena. No vayan a que imparen eso. No vayan a calienta. Hay una versión condicionada que no la cantaron. Vean, vean. Hay una versión para las 3 y media. Sin embargo, a las 3 y media de la mañana, si usted da una vuelta, cambiaron el aire y cae en el mismo lugar en el living, puede escuchar la versión condicionada. Le va a sonar a los oídos. Las pesadillas que tenemos que soportar los porteños en verano. La número 1. Las películas del oeste parecen más calurosas que de costumbre. La número 2. Usted se da cuenta que toda la ropa de verano que tenía ya no le entra. Aparte, uno dice, yo tenía un montón de ropa de verano. ¿Dónde está? De golpe desaparece toda la ropa de verano que uno tenía cuando viene en Lorca. Uno empieza a revisar y saca 40 bufandas, viejo. ¿Cómo puede ser? ¿Cuarenta bufandas? Mil nenas, viejo. Número 3. Todas las conversaciones que tiene durante el día empiezan de la misma forma. Yo prefiero el invierno mil veces. Mirá, a mí no me jodan con el verano. Yo prefiero el invierno mil veces. La número 4. Usted experimenta una doble sensación desagradable. Como las medias resbalan mojadas adentro de los zapatos. Y a su vez, como los zapatos se quedan adheridos al piso incandescentro. ¡Qué asco! ¡Pero qué asco! Papá, ¿qué estás mirando? No sé, es un tipo que me dice, ¡qué asco! El siguiente, por favor. Cada vez que tiene que subir un piso por escalera, necesita cinco minutos para recuperar el aliento y lo que dice sea medianamente comprensible. Por ejemplo, usted sube y dice, ¿Usted viene a cobrar? No, pero no le podemos pagar hoy. Abre con el jefe. Abre con la secretaria. Papá, ¿qué estás viendo? No sé, un tipo incomprensible que me hace. Gracias por hoy. Ahora los dejo con Gonzalo Bonadeo. Que no me haga ningún problema porque yo me voy a Nueva York. Yo hago la Nueva York 96, que es todo el preolímpico, donde cubro absolutamente todo. Y donde Atlanta no está tan lejos.